Bueno, ya actualizamos la información del ámbito policial. Nata Cáceres, contigo, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, compañeros. El saludo también para todos los televidentes. Estamos aquí en el denominado local Vigi, sobre Dennis Roas, Casi Lilio, donde a las 3 y 30 de esta madrugada, cuatro delincuentes irrumpieron. Y ustedes dicen, vinieron para robar el dinero en efectivo. No, vinieron porque aparentemente querían llevarse a una alta fiesta ya para fin de año, porque ¿saben qué fue el objetivo de estos delincuentes? Ahí van a ver con las imágenes ya de nuestro compañero Roberto Ferreira. Corte de tira ancha, costilla, chorizo normal, parrillero, chorizo picante. Y después el vape no puede faltar, porque hay que vapear en la fiesta de fin de año, de todos los gustos, todos los sabores. También cigarrillo, por ejemplo, para el que le gusta fumar. Tremenda parra. Y uno se pregunta, asado, chorizo, asado, chorizo, vape, ¿qué más falta? Por supuesto, la bebida. Acá está. Cerveza y el pack de, no es los 10, 24, 36, por ahí este, ¿verdad? Después whisky, los más caros. Acá no hay este, esa caña de mil, de dos mil y nada, compañeros. Todo whisky de más de 100 mil guaraníes para arriba, 200 mil. Ahí está el caminante, ahí está el chiquetanera. El double black, ¿no? Sí, chiquetanera, sí. Los mejores whisky optaron, ¿eh? Se prepararon, ya veo un blue label, inclusive en la parte de abajo, ¿eh? Ahí van a ver en la canasta, este lado acá, si podés ver el costado. Bueno, de todo, de toda clase prácticamente se prepararon ahí los delincuentes, pero recordemos que está vigente ya lo que es el operativo Año Nuevo Paja y la patrullera de la Policía Nacional, bueno, hace el recorrido, hace el patrullaje en zonas comerciales, ¿verdad? Sabemos que acá hay supermercados, esta tienda de conveniencia. Ah, y también la caja registradora. Fíjense, las dos cajas registradoras prepararon para llevar, pero les cayó la policía, fueron recibidos los agentes policiales a tiros, le tomaron inclusive a la cajera como escudo para que no responda la Policía Nacional con disparos e intentaron darse a la fuga. Sin embargo, no pudieron, intentaron robar un vehículo en la huida. Imagínense, un cliente vino e intentaron robar al cliente su vehículo, ese Hyundai que están viendo allí, no lo consiguieron porque quedó detenido, justamente el que intentó robar el vehículo. Los otros huyeron a pie y el que quedó detenido, frondosos antecedentes. Está el comisario, hoy te presentaba acá con nosotros, comisario, buenos días para C9N. Realmente una mañana bastante movida y un resultado también ya de lo que es el operativo Año Nuevo para acá. Sí, así mismo a las tres y media de la mañana fuimos alertados que acá del local Vigy, ubicado sobre Denirroa y Juan Manuel Fruto, cinco sujetos irrumpieron a bordo de la camioneta Voxi de color negro. Con arma de fuego, arma larga, más corta. Y al llegar acá, como para tratar de proceder a la prevención de los mismos, ellos nos reciben con disparos de arma de fuego. Cuatro de ellos nuevamente retroceden a la parte del interior y le toma como escudo a una de las empleadas y sale por la puerta lateral de emergencia. Y uno de ellos aborda un vehículo que era del cliente que justamente estaba llegando para las compras y con punta de arma de fuego no intimida como para huir. Procedimos a su aprehensión dentro del habitáculo del vehículo. En poder del mismo incautamos una pistola, como así también una escopeta, un chaleco antibala. Y esta persona fue identificada como Francisco Ramón Otazú Jiménez, de 25 años de edad, que tiene varios antecedentes penales como homicidio, doloso, robo agravado, hurto, robo, reducción y otros tipos de hechos punibles que se especifican conforme a sus antecedentes penales. Y se recuperó en la totalidad de los productos que ya fueron cargados ya en el vehículo Voxi, como así también la suma de dinero en efectivo de la caja registradora, la suma de 575 mil guaraníes. Y gracias a Dios nos tenemos lesionados de la fuerza pública, como así también las personas que estaban trabajando en el local comercial. Comisario, entonces tomaron su tiempo, porque vemos una selección bastante, bueno, productos selectivos, por así decirlo. Los whisky más caros, el asado, el chorizo, todo producto realmente que tiene un costo bastante elevado. Y se visualiza una gran cantidad de mercadería de productos cárnicos, como vapeadores, whisky, cerveza y las cajas registradoras que también ya estaban ya dentro del habitáculo del vehículo. Y este vehículo está en motor en marcha todavía como para huir en su momento, pero gracias a Dios a la rápida acción de la policía que estaba haciendo las tareas preventivas, se puso a repeler y la aprehensión de uno de los integrantes de los 5 sujetos que los restos se dieron a la fuga. Por último, comisario, esta camioneta Voxi de color negro está denunciada como robada. Sí, se corroboró a través del sistema, a través de su chasis, que cuenta con denuncia por hurto de vehículos en la jurisdicción de la comisaría 15 de Barsequillo, San Lorenzo. Definitivamente, muchísimas gracias. Bueno, ahí están los detalles. Entonces, Alexis, Aníbal, ya vieron bastante selectivos los productos de estos delincuentes. Aparentemente querían prepararse para una fiesta a lo grande, para lo que es ya el fin de año, o para revender también todos estos productos. Iban a huir en este vehículo, esta furgoneta, que está preparada como para salir rápidamente, pero no contaban con que se estaba realizando también un patrullaje policial en la zona. Nata, al momento del atraco, ya se estableció, se precisó cuántos funcionarios había, porque vos tenés que tener tiempo, porque entrás al local, reducís al personal, después empezás, porque fíjate, es que alzaron los productos al azar nomás. Entraron como de compra primero, se tomaron el tiempo. ¡Qué barro! Costilla ancha, blue label. Nada. ¿Cena de fin de año o lo que se estaban organizando? Dos cositas. ¿Cuántos funcionarios había dentro de la zona? Dos personas, una de sexo femenino y un guardia que estaban en ese horario. ¿Una sola cajera y el guardia? Un guardia, solamente dos personas. Ahí están entonces, compañeros, dos personas en el momento del atraco. ¿Y sí? Bueno, acá están diciendo que faltaba el carbón. Sí, realmente. Solamente el carbón. Esa es el defensivo de la esquina, tiene, pues. Más barato es el defensivo de la esquina. ¿No se está esquiniendo, no? Sí, 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 sí. Lo que pasa es que hay briquetas. No, briquetas se enciende y se encienden los zapatos. El alcohol en gel para que se encienda más rápido. Pero, ¿ese vehículo nata? ¿En cuántos atracos, en cuántas actividades ya participaron? Este tipo de vehículos. Sí. ¿Ustedes se acuerdan del tema Samura? Sí, con el se rescataron. ¿Los vehículos de este tipo se usaron? El boxing. Es ágil, es veloz, tiene capacidad. ¿Qué motores? ¿1500? Es naftero, 2.0. 2.0, naftero. Por la velocidad, entonces, para la huida. Es así. Bueno, ya nos volvimos peritos automovilísticos también. También, de paso. Estamos supliendo a cabalidad, doctor Cuevas. Totalmente. Pronta y urgente recuperación, doctor Cuevas, por favor. Qué situación. Abrazo, Nata. Hasta el próximo contacto. Hasta luego. Hasta luego. Mira, caballero.